¿Cómo están señoras y señores? Bienvenidos a Fútbol Picante en esta edición especial desde Dubai, que es como Guanajuato, pero del otro lado del mundo, ¿eh? Y estamos aquí en el Best Player Gloves... A ver, José Ramón, no sabes ni pronunciar. Es el Best Player Gloves Soccer Awards 2019. ¡Ah, cabrón! Esto güey se habla bien en inglés. ¡Qué bárbaro Faitelson! Y bueno, a continuación les voy a mostrar lo que grabé con mi iPhone. Estaba viendo las nalgas a la vieja de Cristiano, la verdad, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Ya me cacharon! Y aquí la bola de escuincles con la playera de la Juve. ¡Mira qué bárbaros! Y solo le van a la Juve, obviamente por CR7, que por cierto llegó escoltado por un chingo de árabes. Hasta yo dije, ¡ah, cabrón! Van a tirar una bomba, pero no. Era la entrada de Cristiano, mira. Y aquí el señor Fredricksen... Ah, no, perdón, el señor Up, digo, el presentador, daba a conocer el premio que darían los fans. Pues, ¿a quién creen? Obviamente, a lo más seguido en Instagram, a figura, el más operado, el más guapo, Cristiano Ronaldo. ¡Ah, qué bárbaro Cristiano! Y ahora sí llegó, porque la otra vez que ganó Modric, el cabrón sabía que no iba a ganar y por eso ni siquiera fue. Cristiano, ¿cómo te sientes de los fans que te dan este premio? ¡Hala más, querido, no me entiendes! Y yo te adhiero mucho y quiero decirte que si estás contenta por este premio que tus fans tenieron, porque pues siempre ganas todos los premios, ¿no? Puta, ahora estoy feo. Bueno, primero, feliz año nuevo a todos. Muy agradecido con todos mis fans aquí y a las viejas que ven mis fotos en canciones en Instagram. En 2018, pues ya quedó atrás y si Modric me ganó, ahora yo le gané y me lo chingué. Estoy muy contento por este gran premio que me dieron ustedes. Pues muchísimas gracias, Ronaldo, por venir acá a domar. Te quedamos muy chiquitín, guapo. Ojalá que te traes una foto conmigo, ¿eh? ¡Aplausos fuerte para Cristiano Ronaldo! Y para que no caiga el ánimo, les voy a un grupito que va a tocar un poco de cumbia. ¡Échala! Vaya sin dolante, ¿eh? Bachata. ¡Ay, perdón, bachata! Bueno, Cristiano ya deja de bailar porque tienes que subir al escenario para presentar a la gente del año. ¡Con ustedes, Cristiano Ronaldo, otra vez! ¡Ay, boy! Es que esta madre se aturó. A ver, así. No, está al revés. Dame un segundito. A ver, no se puede abrir. ¡George Méndez! ¡Claro! Se lo ganó porque me fichó a mí. Eres el mejor por haberme fichado. Ahí está el premio al mejor agente del año y la humildad de Cristiano Ronaldo que lo caracteriza, ¿eh? Y bueno, el Player Carrier Award se lo ganó Matuidi, mira. ¡Qué bárbaro! Y aquí el premio al Best Coach. ¡Al Best Coach! ¡Ay, José Ramón! Es el premio al mejor técnico del año. ¡Ah, muy bien, Fightersson! Y ahora vamos a ver quién gana el jugador con la mejor carrera. Efectivamente, José Ramón, ya le atinaste a una. Y el ganador es... Ronaldo. ¡Otra vez! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Ah, pero no es Cristiano, es Ronaldo el Brasileño, eh! ¡Ah, mira qué le pasó! Por comer tanto pinche recalentado, mira cómo se puso, Fightersson. ¡Ay, si serás pendejo, José Ramón! Lo que pasa es que tiene una enfermedad que se llama hipertiroidismo. ¡Ah, cabrón! Entonces no es por comer tamales ni pavo, ¿eh? ¡No, José Ramón! ¡Ah, bueno! Y ahora vamos a ver al mejor jugador del año. Y están compitiendo por el galardón Cristiano Ronaldo, Griezmann y la Tortuga Ninja. ¡Vamos a ver quién gana! El ganador es Cristiano Ronaldo. ¡Otra vez Cristiano! Y vamos ahí a... ¡Ah, su vieja! ¡Mira qué buena está! ¡Ah, qué bárbara! Y bueno, no es ninguna sorpresa. Aquí Cristiano Ronaldo como el mejor jugador del año. Arrasando a Cristiano con los premios otra vez, ¿eh? Y claro, no podía faltar la foto de recuerdo y también la foto para subir a su Instagram. Bueno, señoras y señores, esto fue lo mejor de estos premios que no los pronuncio porque no me lo sé y falta el don Mergaña. ¡Ay, José Ramón! Bueno, los premios de aquí de Dubái que ganó Cristiano Ronaldo, ganó el de los fans, el del mejor jugador del año y también uno más, ¿eh? El más operado. Ah, no es cierto, esa es broma mía. Bueno, señoras y señores, nos vamos y gracias por acompañarnos en esta transmisión Mamalona. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!